Esta es la Grecia Antigua, cuna de la democracia, la cultura occidental y de la filosofía. Y de esto último vamos a hablar. La forma en que hoy entendemos a la filosofía como la búsqueda de una explicación racional de la realidad es una aportación 100% griega. Si buscamos el momento justo del inicio de la filosofía, nos encontraremos con muchos problemas, pues no hay tantos registros como nos gustaría. Poca gente sabía leer y escribir y quienes lo hacían era para llevar la contabilidad. Solo los reyes y generales se podían dar el lujo de hacer que sus hazañas fueran reales o inventadas, quedaran registradas para las siguientes generaciones. Solo podemos atenernos a lo que los escritores griegos posteriores nos han contado en sus recopilaciones históricas. Muchas basadas en obras que ya desaparecieron, pero que ellos sí alcanzaron a leer, y muchas más transmitidas solo de forma oral. Según Heraclides Póntico, el primero en llamarse a sí mismo filósofo fue Pitágoras. Sí, el de las matemáticas, que al preguntarle sobre en qué arte se sentía más seguro, él respondió que no poseía ninguno, sino que era filósofo. Es decir, amante de la sabiduría. Así que Pitágoras fue el primero en llamarse así, pero no fue el primer filósofo. Según Aristóteles, un señor que casi siempre se menciona cada vez que se habla de filosofía, porque hablaba de todos los temas y que ya hablaremos del después, los primeros filósofos se dieron en la región de Juanía, una región de la antigua Grecia que forma parte de la actual Turquía, más específicamente en la ciudad de Mileto, y fueron Tales, Anaximandro y Anaximenes. Si hubo alguno antes que ellos jamás lo sabremos, pues es de lo más lejos que los historiógrafos griegos pueden acercarnos. Aparte de que estos fueron los que más influencia dejaron en los griegos posteriores. ¿Y por qué estos señores fueron llamados filósofos? ¿Qué tenían de especial para ser llamados así? Bueno, estos señores serán llamados filósofos porque revolucionan la forma de abordar ciertas cuestiones cosmológicas que eran explicadas por su cultura y muchas otras de manera muy particular. Para entender por qué el pensamiento filosófico fue tan revolucionario para la Grecia y para el mundo en general, es necesario entender el contexto de la Grecia anterior al siglo VI a.C. Los griegos se agrupaban en ciudades-estado llamadas polis, cada una con sus propias formas de gobierno y con sus propias leyes. Todos hablaban lenguas más o menos parecidas, compartían una religión politeísta que no tenían una estructura muy rígida ni en su jerarquía ni en su doctrina, y se ajustaban más bien a las necesidades de la polis. Poseían una clase social emprendedora que alcanzó un buen nivel de vida gracias al comercio. Además, que en Grecia, como en casi todos lados, en ese tiempo estaba permitida la esclavitud. Antes de que surgiera la filosofía, las explicaciones de la realidad giraban en torno a los mitos. Mediante el mito, se explicaban fenómenos naturales y se organizaban las instituciones sociales. Además, que daba legitimidad a ciertos gobernantes o familias aristocráticas que decían ser descendientes de tal o cual dios u héroe mitológico. Pero los mitos no eran, como muchos creen, una vil mentira. Es algo más complejo y profundo que eso. La idea del mito como una mentira o falsedad surge en la Ilustración, cuando el racionalismo y el positivismo ponían a la filosofía y a la ciencia a competir en igualdad de condiciones con el mito, para dar explicaciones de la realidad válidas para un contexto histórico muy distinto. Cada sociedad tiene sus mitos originarios. Es inseparable la idea de mito con la idea de cultura, cultura, pues es el mito quien da forma a los elementos que constituyen el germen de lo que ha de transformarse en todas las manifestaciones culturales de un pueblo. El mito es anterior a las civilizaciones y le aporta identidad y un imaginario a un grupo de personas para que colabore y pueda organizarse, crecer y mantenerse. El mito es metáfora, que muchas veces se presenta como una historia sagrada en donde los sucesos que nos cuenta han transcurrido en un tiempo tan antiguo que nadie puede recordar. Y nos da una explicación a aspectos de la vida que son de un carácter existencial muy potente. Preguntas muy profundas y por lo tanto preguntas muy humanas. ¿Cuál es el origen de todo? ¿De la tierra, el cielo, el mar, el hombre? ¿Por qué el ser humano muere? ¿Por qué seguir viviendo una existencia en la que no paramos de experimentar penurias y precariedades? ¿Por qué no simplemente dejar que todo acabe y dejar que los buitres nos coman? Las preguntas que el hombre se hacía en la Grecia Antigua y en todo el mundo, no son muy distintas a las preguntas que nos hacemos hoy, y en muchos casos las respuestas a las que llegaban tampoco lo son. El mito, por medio de la alegoría entre lo fantástico y el plano de lo real, reconcilia las contradicciones de la existencia humana. Nos da un relato del surgimiento del hombre en la tierra, nos explica el mundo y el porqué de sus fuerzas naturales, para poder tener elementos con los cuales poder interactuar con él. Justifica aspectos inexplicables como la muerte o el sufrimiento, que de quedarse irresolutos podrían dejar a muchos en la eterna desesperanza. El mito nos dio razones para crear y mantener un orden social e individual que pudo garantizar la perpetuación y el éxito evolutivo de nuestra especie. Viéndolo como parte de un todo cultural, el mito tiene una función altamente pragmática, pues nos ayudó a dar estabilidad a las primeras sociedades tanto en aspectos éticos y políticos, y a dibujar un panorama menos trágico respecto de la muerte y el sufrimiento. Además que nos contaba historias fantásticas, escuchar sobre batallas de superpoderosos dioses y valientes héroes que realizaban grandes proezas, seguramente era un maravilloso deleite para pasar los ratos de ocio, como lo es hoy. Hoy también tenemos nuestros mitos, y con ello no me refiero a historias de fantasmas, ovnis o conspiraciones. Más bien hablo de nuestras propias construcciones discursivas que explican y dan sustento a una muy particular cosmovisión, elementos que al igual que los mitos antiguos, están más en el ámbito de la creencia y la opinión que en el de la razón y los hechos. Y es que muy pocos en el día a día hacemos uso de la racionalidad crítica o del método científico para desenvolvernos. Más bien activamos el piloto automático y nos lanzamos al mundo a ver qué sale. Y tras el piloto automático, nos guían las creencias, supuestos, prejuicios y multitud de condicionantes conductuales que hemos acumulado y hacen que hagamos cosas no muy racionales, más no por ello menos humanas. Los movimientos racionalistas y positivistas de la ilustración, que pretendían desterrar el mito como explicación cosmológica para instaurar la razón crítica y el método científico como únicos rectores del actuar humano y la nueva visión del mundo, terminaron por desarrollar nuevos relatos, nuevas construcciones discursivas que justificaban su labor y les daban un lugar preeminente en la nueva sociedad que se gestaba en tales tiempos modernos. Nuevos valores e ideales, nuevos héroes y dioses fueron surgiendo en esta nuestra gloriosa modernidad. La libertad, la democracia, el progreso, la ciencia como salvadora de la humanidad y la razón como eje rector de todo lo bueno y noble que pueda darse de ahora en adelante. Para los ilustrados, la idea de progreso acompañado de los descubrimientos científicos resolverían todos los problemas de la humanidad. Estos mismos señores creían que el liberalismo garantizaría el progreso en todos los órdenes, intelectual, moral, político, económico y el bienestar social. Y nosotros, pobres hijos de esta modernidad, nos hemos fiado por completo ante la utopía. Y que conste, aquí no critico a la ciencia en razón de sus resultados benéficos, más bien a la ciencia como mito de progreso irrefrenable. El hombre sí llegó a la luna y la tierra no es plana. Lo mismo va para el liberalismo. Y es que tanto la ciencia como el liberalismo económico y político no son magia. Detrás de ellos operan personas, individuos. Y si son personas que hacen las cosas bien y noblemente, sus resultados serán buenos y nobles. Pero si no, pues no. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús de Nazaret. Nuestros mitos contemporáneos mantienen la función social de los mitos antiguos, pero difieren en su justificación racional. Mientras los mitos antiguos eran precríticos, es decir, tenían su función en un mundo donde no había filosofía, en donde no había ciencia, y en donde huíamos de los coyotes y los tigres mientras temíamos los rayos que caían del cielo y podían matarnos, los mitos contemporáneos son transcríticos. Rechazan ser valorados por la razón crítica, pues su aspiración utópica, sus buenos deseos de mejorar todo y de hacer el mundo mejor, al menos en el discurso, son suficientes para elevarlos a narrativas centrales de todo actuar humano. Intentan justificar el orden social existente y ocultar problemas graves vigentes. Cuando la ciencia deja de ser mera ciencia y se convierte en respuesta omnisciente, deja de ser una ciencia y se convierte en mito. Cuando el liberalismo deja de ser una corriente económica y política y se convierte en la única vía que se puede tomar, so pena de que te invadan y masacren a tu pueblo, deja de ser una corriente económica y política y se convierte en mito, es decir, relatos bonitos en teoría, pero solo en teoría. En fin, ¿a qué iba todo esto? Ah, sí, los primeros filósofos, bueno, lo que hizo distintos a Tales, Anaximandro y Anaximenes de otros pensadores griegos que buscaban explicaciones míticas, es que estos jonios van a buscar el arjé, un principio que explique el origen y sustento a toda la realidad, un principio que no sea de carácter divino o mítico, sino racional, y aquí radica la principal diferencia con la tradición. Este principio no ha de basarse ya en la fantasía, sino en aspectos que puedan ser racionales y posean una estructura lógica. Cada uno de los filósofos jonios propondrá una solución distinta al problema del primer principio, sin embargo, todos ellos consideran que el principio debe ser único. El primero de estos era Tales de Mileto, que se presume desarrolló su actividad científica y filosófica durante el comienzo del siglo VI a.C. Es considerado el primero de los filósofos griegos y se dedicó a muchas distintas disciplinas, como las matemáticas, la astronomía y la política. Y sí, es el mismo Tales del teorema de Tales, que hemos aprendido en la escuela. Y a pesar de ser considerado el primer filósofo, sabemos muy poco de su pensamiento, ya que no dejó escritos. Lo sustancial de su pensamiento nos ha llegado gracias a don Aristóteles, que nos dice que constaba de dos doctrinas fundamentales. La primera es el agua como primer principio. Del agua todo procede y todo se reduce a ella, decía. Es decir, que todo está constituido de este principio material del agua, y cuando todo se corrompe o se destruye, se vuelve en agua de nuevo. Y muy posiblemente esta idea haya surgido de la observación de que toda la vida se ve siempre acompañada de la humedad, para sembrar una semilla, por ejemplo, hace falta que se siembre en tierra húmeda. Y quizá viéndolo desde una óptica moderna, digamos, qué ingenuo, pero su actividad fue revolucionaria. Estaba abandonando las explicaciones fantásticas de la mitología y se adentraba en una búsqueda racional en el que la respuesta se encontraba en hechos mismos del cosmos. Y esa actitud científica y filosófica es la que originó el pensamiento occidental. Pero bueno, sigamos. La siguiente doctrina que nos expone el teor Aristóteles sobre Tales es la del alma como principio del movimiento, en la que Tales pensaba que todas las cosas poseían alma, y que esta alma hacía que el cosmos se mantuviera en movimiento. Por ejemplo, una piedra magnética poseía un alma que acercaba el metal, y así. Como vemos, es un pensamiento rudimentario, pero concedámosle algo a Tales. Si no existiese una palabra inventada y utilizada para designar eso específico que quieres nombrar y designar, ¿cómo lo nombras? Por ello, que no nos resulta extraño que usen palabras como alma, espíritu o divino, el lenguaje que tenían a la mano era el cotidiano y el de la mitología, así que debían arreglárselas con lo que tenían. Pero por ejemplo, si pudiésemos decir que la energía es el principio que mueve todo en el cosmos, que todo está compuesto por energía, no nos sonaría nada mal, así que al intentar plasmar una gran idea, hay límites que no vienen del intelecto, ni de la observación, sino del lenguaje. Anaximandro era según algunos testimonios discípulo de Tales. Nació alrededor del 611 a.C. y escribió un tratado sobre la naturaleza. Su pensamiento nos lo presenta a Simplicio. De entre los que dicen que el primer principio es uno, moviente e infinito, Anaximandro, hijo de Praxeades, humilesio sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas existentes era el Apeiron, habiendo sido el primero en introducir este nombre y principio material. Y este concepto de Apeiron es para Anaximandro un principio material con extensión infinita, y aparte tenía una indeterminación cualitativa. En castellano era material, pero su extensión no tenía límites, y no era en sí ninguna de las cosas que sí podemos ver, medir, oír o sentir. No era ni aire, ni fuego, ni agua, ni ningún elemento. Era una fuerza divina. Para Anaximandro todas las cosas provenían del Apeiron y volverían necesariamente a él después de corromperse. El continuo crear cosas determinadas y finitas del Apeiron, y él hacer que estas mismas cosas terrenas se corrompieran y volvieran a él, era una especie de pena que las cosas debían de saldar por oponerse entre sí. Cuando unas cosas se creen mejor o más importantes que otras, llega al Apeiron y restaura la igualdad con la que podemos poner fin al predominio de un contrario sobre el otro. Existir lleva a una culpa que se salda irremediablemente con la muerte. De este modo, el Apeiron para Anaximandro garantiza la continuidad y estabilidad del mundo, pero a su vez garantiza la extinción irremediable de todo. Cuando el mundo se extinga, ya se encargará al Apeiron de hacer que uno nuevo surja y así esto se vuelva algo cíclico. Para la formación del mundo, la primera pareja de contrarios que se separó del Apeiron fueron lo caliente y lo frío. Después se separarían otros grupos de contrarios, el fuego en forma de esfera rodeando una sustancia de naturaleza húmeda que por condensación bajo el calor del fuego se convirtió en tierra, a la vez que los vapores emanados harían estallar la esfera de fuego originándose de este modo los cuerpos celestes. La tierra, todavía húmeda, se seca por la acción del sol y los restos de la humedad serían los mares. La tierra para Anaximandro era cilíndrica y los seres vivos procedían del elemento líquido por la acción del sol. Para Anaximandro, los seres vivos superiores, incluido el hombre, procedían de especies inferiores que poco a poco fueron transformándose. Y vuelvo a repetir que comparado con los descubrimientos que la ciencia ha hecho en nuestra época, todas estas reflexiones parecen ingenuas o fantásticas, pero llegar a ellas sin ningún punto que partir, sino solo la reflexión y el tratar de ya no depender de las explicaciones míticas es algo asombroso. Por ejemplo, Anaximandro creía que la vida se había originado en el agua y que las criaturas que de ahí surgieron fueron cambiando hasta volverse en seres vivos más complejos. ¿Te suena algo a evolución? El tercero de estos filósofos jonios es Anaximenes. Nace a principios del siglo VI y muere en las últimas décadas de éste. De sus acciones científico-prácticas no sabemos mucho. Lo que vamos a decir de él nos llegó gracias a Diógenes Laercio, Aristóteles, Aesio y Teofrasto. Y no, este Diógenes no es el mismo Diógenes el Cínico. A diferencia de Anaximandro, Anaximenes creía que el Argem era el aire. También era infinito, abarcaba todas las cosas y se encontraba en un movimiento incesante, en una continua producción de cosas. Y así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, de la misma manera, el hálito y el aire envuelven todas las cosas. El aire se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse sutil, se convierte en fuego y en el viento. Si se densifica más, a continuación en nube. Si se condensa más, se convierte en agua, luego en tierra, después en piedras y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Para Anaximenes, las cosas no se originan por la separación de los contrarios, sino por la condensación y la rarefacción del aire. En vez de que su idea de principio infinita sea inexplicable e insustancial, busca que pueda ser explicado y podamos saber el cómo se originó todo, cómo el aire se hace todas las cosas. El gran avance de Anaximenes es que intenta dar una explicación detallada del proceso físico por el que se forman las sustancias particulares. Y bueno, por hoy aquí finalizaré esta explicación acerca del surgimiento de la filosofía occidental y de los primeros filósofos. En siguientes videos pretendo continuar con otras explicaciones de otros filósofos y escuelas de pensamiento. Otro de los temas que voy a incluir al canal es el de la historia, en la que abordaré historia de México e historia universal. Si el video te gustó, sería fantástico que te suscribas y le des me gusta. También puedes seguir mis redes sociales que te dejo en la descripción. Si tienes alguna sugerencia para videos futuros de temática similar puedes escribirlo en la caja de comentarios, yo intentaré responder. Sin más me despido de ti y te deseo lo mejor.